esto es aguja de vinilo soy oscar sanz y este espacio le rinde un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha sino que también puede verse en esta oportunidad mi atuendo da una pequeña clave de lo que hablaremos hoy día y es una canción que originalmente vino por este sello a muchos no muy conocido que digamos tuvo como eje fundamental en su gran mayoría de producciones lo que tenga que ver con el easy jazz con el drama base y cosas por el estilo hoy estaremos hablando de un ensamble de una puesta en escena llamada new york and soul que es lo que nació gracias al ingenio de la producción de master at work que en este caso no utilizaron su nombre habitual sino que decidieron utilizar este alias alterno kennedy gonzález y lilly louis vega hoy en día algo más cercano a lo que fue en su momento new york and soul es elements of life que es esta orquesta este ensamble también ya dirigido solamente por lilly louis vega que sigue muy vigente por cierto que tiene obras musicales maravillosas en este caso te dirán dónde está el disco de talking loud pues no no está el disco de talking loud no tengo el disco original en esta oportunidad vamos a hablar de una canción que a mí lo personal es la que más me gusta de este álbum y que es la que de algún modo más puedo tocar no puedes conocer las bondades que tienen otras canciones como it's all right i'm feeling que también la pongo esporádicamente ni the black gold of the sun si lo dije si no lo dije bien lo pondré por acá bueno y otras más que se me escapan de momento el caso de runaway es una canción interpretada magistralmente por india en el caso de la versión de los new york and soul esa canción original salió en 1977 gracias a las vocales de lorita holloway en este caso india se acerca muchísimo al registro vocal de lorita holloway y le hace un gran tributo su producción en este caso magistralmente ejecutada por los new york and soul en esta oportunidad hablaremos de este sencillo por varias razones la primera de ellas es una canción que tocó con mucha frecuencia que decirlo y también porque tiene una remezcla unas remezclas que son controversiales digamos la versión original y la versión de moustie que será la que verán hoy rodar hoy día hubiera podido hacer perfectamente una encuesta para saber cuál querían ustedes pero estoy casi seguro que hubieran crucificado se hubiera puesto en vez de la de moustie o de la original si la tuviera tal vez hubiera puesto la de arman mangelden es una visión muy speed garage de arman mangelden un estilo musical que explotó muchísimo finalizando los 90 pero es criticable porque algo de lo bonito que tiene justamente runaway son las vocales de india de la voz quedó muy poco y lo poco que rescató fue una voz que en un punto se vuelve excesivamente repetitiva que muchos de manera jocosa y de manera digamos agresiva dicen que pronuncia bacon fries infinidad de veces tal vez la parte donde más se restacan las voces de india en el caso del trabajo de mangelden es en la en el primer drop que tiene cuando el disco inicia que dice manera muy rápida y bastante enérgica y cae ahí digamos que se escucha un poco de la voz original de india en runaway en su versión como tal como salió de estudio en el caso de moustie de este productor alemán él sí digamos conservó mucho más la esencia del disco original de los new york and soul y por eso quiero ponerla es una canción que perfectamente se disfruta que tiene muchísimos elementos del original tiene la parte del vibrófono tiene todas las líricas de indio casi todas una edición excelente por parte de moustie de verdad es un disco magnífico no les he hablado del disco como tal en el que está compilado les hablará eso meramente este es el sulfuric in the house de una serie llamada in the house del sello in the house que es una subsidiaria o un sello alterno de especiales hecho por defector record en este caso este álbum maravilloso tiene muchos cortes que vinieron prensados originalmente por sulfuric records así que ya es momento de ponerles a sonar esta canción esta es runaway mosty jazz funk experience así se llama esta versión pero la ha pronunciado más o menos bien presentado por los new york and soul que suena y se ve aquí en aguja e vinilo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video